Me presento yo, soy Antonello Bando, trabajo para IBM, para el equipo de Client Insiderium. Si quieren, pueden ir a visitar el stand que estamos pegando algunos post-its y ustedes pueden poner como alguna especie de feedback o lo que quieran. Me acompaña Ceci. Buenas, hola a todos. Yo soy Ceci Galviati, trabajo en Caja de Seguros, en el área de Data Analytics, Inteligencia Artificial y CRM. Hace más o menos un año y medio que estoy y parte de mis responsabilidades es implementar soluciones con Inteligencia Artificial. Muchas gracias, Ceci. Gracias, Ceci. Yo soy Santiago Hirsch, ¿cómo están? Trabajo en el área de Expert Labs, soy arquitecto de soluciones de Watson y tengo conmigo a Emma, que se va a presentar. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Emanuel Ortiz, soy el líder técnico del área del chatbot en DirecTV. Me encuentro liderando todo un proyecto con el cual nosotros trabajamos en Watson. Hace aproximadamente unos tres años que tenemos esta solución que está destinada a lo que es la autogestión del cliente. Bien, muchas gracias. Bueno, como verán, tenemos dos casos que serán tan distintos pero tan iguales y la idea es que ellos nos cuenten. Así que voy a empezar con la primera pregunta. A ver, ¿de dónde nace la idea de un asistente? Bueno, en nuestro caso, esta idea surge del área de recursos humanos que nos trajo esta iniciativa donde lo que se buscaba era generar un solo punto de contacto entre los colaboradores y colaboradores de la caja y utilizar en todos sus procesos agilidad, simplicidad y, por supuesto, la inteligencia artificial. Este bot surge para hacer que los colaboradores pudiesen traernos todas sus consultas frecuentes, que tengan un solo referente, que sea este bot y que, bueno... Reducir costos operativos, ¿no? Sí, reducir los costos operativos, los tiempos de ejecución de tareas. Tal cual. Así que, bueno, ahí nos trajeron esta propuesta. Nosotros nos pareció muy interesante. Teníamos la experiencia para hacerlo y en su conclusión y en su objetivo, la verdad que fue muy exitoso. logramos cumplir con estos objetivos y de la mano de IBM también que nos acompañó en este proyecto. Muy bien. Y en el caso de Ema, ¿de dónde surgió toda esta idea de...? Bueno, en el caso nuestro, nace como una innovación. En esto de lo que es la transformación digital, nosotros teníamos una solución basada en mensaje de texto, en donde, a modo de innovar en esta transformación digital, acomodarnos de la mejor manera a la atención del cliente, nace la necesidad de migrar esa solución y brindarle una autogestión y la posibilidad de que el cliente pueda autogestionarse bajo el uso de una inteligencia artificial. donde más impulso nos dio a nosotros es la pandemia, porque justo se da que en esta migración que estamos teniendo nosotros en el uso de las tecnologías, nace o surge la pandemia en la cual a nosotros nos afecta, porque la autogestión del cliente era asistir a los locales, llamar y todo un caos con esto de lo que nos trajo la pandemia. Y nos impulsó a que nuestra solución, digamos, de cierta manera, la tengamos que resolver en muy corto tiempo y disponibilizarla al cliente. Muy bueno. Yo tengo una pregunta, disculpa, Anto, si te interrumpo, pero quiero saber, ¿qué los llevó a elegir a Watson, a elegir a IBM como partner para esto? En este caso, dentro de los análisis de tecnologías que se hicieron, IBM era Watson la mejor solución que se adaptaba con visión a futuro en el cual nosotros apuntamos a que tengamos un bot que sea capaz de reconocer el lenguaje natural de la persona. Que la persona se puede expresar de la manera cotidiana con la que va y se acerca a una tienda o a un local y decirle al representante de atención al cliente, me pasa esto, necesito que me ayuden a resolver esto. Y Watson cumple con esas necesidades y a visión de a futuro, poder tener una solución donde puede interpretar absolutamente lo que el cliente necesita expresar y le podamos dar una solución por medio de distintas plataformas. Entre ellas, la que más estamos usando en este momento y la que más auge tiene es WhatsApp. Creo que con la pandemia es uno de los canales más usados con la cual nosotros aprovechamos ese auge e implementamos la solución, vamos paso a paso, mejorando, evolucionando. Y hoy digamos que dentro de la compañía, el 50% de las transacciones que surgen en las distintas plataformas como IBR, como puede ser los ISR digitales, plataforma web, la app, lo que es hoy el canal de WhatsApp donde tenemos implementada nuestra solución, se lleva el 50% de las transacciones a nivel general y brinda la autogestión al cliente, no solo para su resolución de problemas, sino también para la adquisición de producto. Y usted, Ceci, en la caja. Bueno, en nuestro caso, en un inicio, este tipo de proyectos se había querido implementar con otra metodología y con el uso de otras herramientas. Y nos trajeron la propuesta, nuestra área de inteligencia artificial. Nosotros ya veníamos trabajando con ustedes en nuestro chatbot que se llama Leticia, que es un chatbot que está de cara al cliente y que está montado sobre WhatsApp. Así que nada, lo hablamos con el equipo de Client Engineering. Tratamos de ahí, de trabajar en un alcance, en ver cómo lo podíamos desarrollar. Ustedes son una empresa líder en soluciones de este tipo. Así que nada, diagramamos un MVP, empezamos a ver cómo íbamos a desarrollar. Utilizamos metodologías ágiles para hacerlo. Involucramos a todas las áreas del negocio y técnicas que iban a participar en este desarrollo. Y en aproximadamente 7 sprints pudimos tenerlo operativo. Así que muy bien y muy rápido, con un grado de éxito muy grande. No solo superamos la expectativa que tenía el área que nos solicitó este proyecto, sino que nosotros también implementamos algunas encuestas de satisfacción. El alcance de este MVP era originalmente ir exclusivamente al área de administración de personal y tomar temas de licencia exclusivamente. Pero bueno, la sinergia entre los equipos, o sea, el conocimiento que logramos de la herramienta, hizo que realmente le diéramos soporte a todas las necesidades de este área. Y a través de estas encuestas de satisfacción podemos ver que más o menos más del 90% de los usuarios dijeron que era muy bueno. Así que no dudamos mucho en acudir a ustedes y que nos ayuden. Bien, buenísimo. Sí, ahí quería hacer como un doble clic. Justo cuando dijiste también, se involucraron las distintas áreas de negocio. Eso hizo como una diferencia abismal para que, digamos, tuvieran como una participación más temprana y después llegamos a cabo, digamos, la idea todos en conjunto, ¿no? Después se separó negocio, hicimos como unos talleres así más interactivos, como hubo mucho brainstorming, así que sí, eso estuvo muy bueno. También, Ceci, habíamos hecho como una especie de workshop para darle una personalidad al asistente. Sí, sí, se trabajaron en varios aspectos. Tuvimos algunas sesiones de Watson Labs en donde nos mostraron cómo potenciar el uso de la herramienta. Obviamente trabajamos en el seguimiento y exactamente en la planificación del desarrollo. Y también de cara al negocio los involucramos en este proyecto, como dijo Anto, en algunos workshops en donde se trabajó el tono del bot, la personalidad e incluso el nombre que se le iba a dar. De esta manera todos participamos y lo que pudimos hacer es que esos puntos de dolor que van surgiendo en el desarrollo de estos proyectos se pudieran abordar rápidamente y se pudiesen corregir. Porque, bueno, ellos mismos eran parte de esta solución. Así que, nada, nos pareció muy bueno. Yo quiero resaltar un comentario que hiciste antes. Dijiste la facilidad de uso que manejan ustedes y lo que es el bot. O sea, claramente hoy lo están administrando ustedes, el asistente. Es una tarea que está haciendo la caja. Me gustaría preguntarle a DirecTV cómo es que están teniendo esa experiencia. Cómo manejan ustedes el bot. Cómo manejan su metodología de implementaciones. Y cómo están tratando. Porque, a ver, son asistentes completamente distintos. El asistente de la caja que estamos hablando tiene dos meses. El asistente de DirecTV tiene tres años. Contanos un poquitito sobre ese manejo. Bueno, lo que es la gestión que nosotros hacemos como equipo es, mediante el uso de la metodología Agile, Scrum. Que esta nos permite tener una gestión del proyecto de una manera mucho más ágil. Con la cual, esta gestión nos permitió involucrar al equipo de negocio. Con la cual nosotros hoy compartimos reuniones de refinamiento, reuniones de planificación, reuniones para alertar o dar a conocer los bloqueos en las implementaciones y tener un feedback mucho más fluido. Donde antes, digamos que el negocio estaba como más separado de la parte de la solución. Y hoy forma parte del equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo, hoy como trabaja en DirecTV. Tenemos tres células de trabajo. Con la cual, cada una de las células hace trabajo en paralelo. Por la cual, el volumen con el que nosotros trabajamos a la hora de implementar. Es un volumen bastante grande. Con decirle que el equipo conoció la tecnología y la gestiona de una manera tan simple y tan ágil. Que hoy por hoy, por sprint, que son periodos de dos semanas para poder implementar una solución y liberar la producción. Aproximadamente, en un valor mínimo, tenemos seis implementaciones productivas cada dos semanas. Entre ellas son, flujos nuevos, adaptaciones, correcciones. Lo que hace que, al tener una agilidad tan grande a la hora de implementar. Nosotros también adoptamos una facilidad al conocer la tecnología de cómo resolver los back productivos. Con decirles que, de tener unos 10 o 15 incidentes diarios. Cuando iniciamos en esa época, hace tres años, hoy por hoy, los incidentes son prácticamente, en su mínima expresión, uno o dos, si es que se brinda. Con lo cual, les puedo demostrar que la tecnología es muy fácil de usar, muy fácil de implementar. Lo que sí tienen que tener bien definidos son los casos de uso, una buena gestión del equipo y una buena relación con el negocio. Toda esta organización, y cómo estamos trabajando hoy, y cómo podemos, perdón, cómo logramos evolucionar el producto, nos lleva a que hoy, esta solución de Watson, en el canal del chatbot, en este proyecto, gestione aproximadamente unos 60 millones de transacciones mensuales. Con la cual, nosotros hoy, nuestra solución se encuentra desplegada en seis países, que es donde tenemos la gestión, la autogestión de cara al cliente, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Perú. De la cual, Argentina se lleva el mayor volumen de transacciones, es decir, que el cliente hace uso de la solución que nosotros hemos diseñado y que estamos trabajando en el día a día, con el cual puede resolver su inconveniente, su problema o su necesidad de contratar algún tipo de servicio. Y, digamos que a futuro, se puede decir que seguimos apostando al chatbot, a tener este tipo de gestión, porque notamos que el cliente cada vez se amiga mucho más con este tipo de solución. 60 millones de mensajes. Sí, sí, es una locura. O sea, es una volumetría adimal. Y hablemos de en cuántos usuarios se traducen esos 60 millones de mensajes. Yo lo que pensaba recién es, ¿cuánta gente necesitaría para poder atender por teléfono esos 60 millones de mensajes? No sé ni hacer la cuenta. A ese nivel. No, ahí, Santi, déjame decirte que nuestra solución hoy, digamos que el fuerte, como les comenté, es WhatsApp, pero hemos logrado integrar nuestra solución en las distintas plataformas que gestiona la autogestión, que entre ellas tenemos la disponibilidad de tener este tipo de autogestión en la app, la tenemos en la web pública, o sea, que cualquier persona que consulte la página puede ingresar a la parte de atención al cliente y le atiende el bot, la misma solución que nosotros tenemos hoy desplegada para WhatsApp. la puede trabajar, está, perdón, está integrada con la web privada, que quiere decir que es cuando el cliente se loguea en la web, ya tiene su cuenta de acceso y también puede hacer su autogestión. Y, bueno, WhatsApp, que es el que mayor auge tiene, y lo que sorprende es cómo remontó la autogestión de lo que se hacía en SMS. Es un simil bot, una solución de preguntas y respuestas bastante simple, con palabras claves y no tenía nada más, a lo que puede hacer ahora la autogestión y el reconocimiento del lenguaje natural como lo estamos trabajando hoy en nuestra solución. Sí, tal cual. O sea, yendo ahora a la cuestión de madurez, bueno, ustedes tienen un proyecto de aproximadamente tres años, y este es un proyecto de la caja que tiene dos meses, ¿no? Dos meses nada más. Sí, sí, sí. Nuestro proyecto empezó, como les contaba antes, con un MVP muy chiquito, que solamente atendía necesidades del área de administración de personal, así que tenemos muchos desafíos por delante, o sea, incluir más casos de uso, otras áreas, y fundamentalmente llevar a que sea un chatbot más transaccional, que nosotros en un futuro podamos hacer que nuestros colaboradores puedan, por ejemplo, gestionar sus vacaciones, sus licencias especiales, y no tengan que ser trasladados o mudados a otra integración, a otra aplicación en donde tengan que volverse a, por ejemplo, logonearse y hacer un montón de otras cuestiones que la verdad que no son buenas a la experiencia que tienen los empleados. O sea, porque también parte de estas soluciones tienen que ver con eso, con la experiencia. Hoy tenemos una modalidad de trabajo híbrido, entonces también acercar soluciones donde nos hagan mejorar esa relación que tenemos, siempre es muy bien recibido por todos. Otro de los desafíos que tenemos para el año que viene también, es que justamente como decía, que es un bot meramente informacional, y que nuestro sponsor es comunicación interna, lo que quieren es que este bot que nosotros desarrollamos, y utilizando justamente todas las soluciones que nos brinda IBM y la inteligencia artificial, es que este bot pueda ser recordatorio, por ejemplo. Todos hoy trabajamos con objetivos, y que un bot nos diga, mirá, se te está por vencer el tiempo para cargar tus objetivos, acordate de, y poner un link y que te lleve directamente a esa aplicación o a esa solución, creo que siempre es un gran valor. Y, bueno, otra cosa que quiero destacar también es que todo esto que vamos aprendiendo y desarrollando, y toda esta experiencia que vamos adquiriendo, también nos sirve para otras soluciones que ya tenemos implementadas. O sea, nuestro bot Leticia, que es un bot que, como les contaba, también está sobre nuestra plataforma de WhatsApp, y que está de cara al cliente, está en pleno crecimiento. Entonces, todo esto que aprendemos suma valor para todo lo que tenemos hoy en implementado y en cartera, y con lo que tenemos pensado hacia futuro. Ahí, Ceci, me faltó preguntarte, más o menos, ¿cuántos usuarios son? Porque es un bot interno, digamos. 60 millones de conversaciones no tenemos, tenemos toda la nómina de caja, que son aproximadamente 2.000 empleados, un poquito más, un poquito menos. Algo que no les conté es que nuestra herramienta de comunicación interna es Workplace, es una herramienta de Meta, y que lo que estuvo bueno, que es algo que quería mencionar también, es que la integración entre IBM Watson y Meta es nativa, y eso hizo que, por ejemplo, anteriormente cuando se quiso hacer, había sido un punto de inflexión en ese proyecto. Bueno, acá agilizó esa implementación y fue muy bueno. Sí, sí, por suerte fue muy rápido. Hablando de integraciones, vamos a preguntarle al que tiene 3 años. Claro. ¿Cómo manejan ustedes la infraestructura? Porque, a ver, 60 millones de mensajes, digamos que tienen que manejar un par de cosas ahí de fondo para que sea transaccional, que hoy su bot es transaccional. ¿Cómo manejan ustedes? ¿Manejan la infraestructura? ¿Cómo es el manejo? ¿Dónde vive? Contanos un poquitito de eso. Bueno, en este caso, Santi, nuestra solución está en la nube. Digamos que el auge que tuvo el tener el sistema en la nube a nosotros nos permitió tener un sistema bastante robusto, escalable, que digamos que antes, en nuestra primera versión, cuando teníamos nuestra solución en SMS y empezamos a tratar de usar otra plataforma como WhatsApp, antes del uso de Watson. Teníamos una infraestructura on-premise, con la cual teníamos por ahí algunas dificultades, demoras en cuanto a mantenimiento, en cuanto a escalabilidad. Y con migrar la solución a la nube, hoy nos permite tener un sistema autoescalable, distribuido en distintos nodos, que al momento de tener algún tipo de inconveniente, algún fallo a nivel infraestructura, nuestra solución automáticamente se restablece, con la cual el periodo de no tener acceso, de tener el sistema caído, se reduce a cuestión de segundos. Hemos diseñado una arquitectura tan robusta que se reconstruye, se reacomoda acorde a las necesidades, en cuanto a dónde se distribuye, consumo de memoria, consumo de CPU, cómo opera esa infraestructura. Y cómo viene el mantenimiento. Este mantenimiento, para decir cómo hacen para que esto sea tan automágico, que por ahí cuesta comprenderlo y decir, tengo un sistema estable, que no hay razón por la cual uno se pueda caer y dejar indisponibilizado al cliente, es un mantenimiento periódico. Prácticamente, semana a semana, se hacen análisis de datos, se revisa la infraestructura, tenemos un área en la nube que estamos especializados en lo que es el trabajo con Docker, Juvenetes, tenemos otra área que está destinada al uso de Watson, tenemos un área que trabaja con lógica a nivel backend, el Node.js, y tenemos nuestro equipo de UX, que es también quien colabora en este mantenimiento, porque no solo le damos mantenimiento y escalabilidad al producto, como un producto final de cara al cliente, sino también lo que buscamos es darle la mejor experiencia. Es decir, analizamos el cliente, las necesidades que tiene, cuáles son las dificultades que tiene con el uso del bot, y lo que nosotros hacemos es aprender de esas necesidades, aprender de esos fallos que por ahí nosotros no podemos interpretar y hacer que nuestra inteligencia artificial funcione cada vez mejor. Con esto, digamos que hoy por hoy la solución es súper estable, pasamos por un largo proceso, son tres años de arduo trabajo, y es algo que hoy, digamos, ya lo tenemos incorporado en el equipo, no es en demanda, sino que es algo de la diaria en el trabajo que estamos haciendo para poder tener este tipo de producto de cara al cliente. Un par de cosas. Un par de cosas implementadas. Igual, Ceci hace un rato mencionó sobre el futuro del chat que tienen hoy, que lo quieren hacer más transaccional. Ustedes ya pasaron por eso. ¿Qué nos espera por el futuro de un chat que ya tiene tres años? ¿Qué más hay? Bueno, acá, déjame anticiparte, Santi, Ceci y Anto, el trabajo que estamos haciendo de cara al 2023, hay spoiler alert, es hoy nuestra inteligencia artificial en cuanto al reconocimiento de lo que el cliente puede expresar en un input, con su base de conocimiento que hoy dispone, se aproxima a un 80% de entendimiento, con la cual a futuro, en el 2023, parte de nuestro objetivo es mejorar esa inteligencia artificial, hemos estado definiendo procesos, hemos estado analizando lo que el cliente no puede resolver y apuntamos a alcanzar cerca del 90% de reconocimiento de lo que el cliente puede llegar a expresar por ese input en texto. Y esto trae aparejado que también lo que estamos buscando no solo es poder reconocer lo que el cliente desea expresar en alguna frase, en alguna oración, sino también mejorar la experiencia de usuario. Y a lo que apuntamos con esto es que estamos cerrando un proceso de investigación para poder implementar un reconocimiento de imagen con el cual el cliente no solo va a poder expresarse en texto, sino mandar una foto y decir, tengo este problema, mando la foto y que el bot puede identificar qué es lo que está enviando y dirigirlo al flujo que corresponde para que pueda hacer su autogestión, sino que también algo que estamos puntualmente ahora investigando y tratando de cerrar unos trámites para empezarlo a implementar y dejarnos disponible en el 2023 es el reconocimiento de voz. Que creo que también nos va a brindar es que el cliente mande un mensajito de audio y nuestro bot sea capaz de entender qué es lo que está necesitando y poder darle la respuesta exacta a su necesidad. Digamos que estamos apuntando un 2023 en el bot de DirecTV, algo que, digamos, creo que sale un poco fuera de lo común porque el cliente se va a poder expresar como habla con cualquier familiar, con cualquier amigo y no va a tener diferencia entre decir, estoy hablando con un bot. Digamos, hemos tenido mejoras de mostrar imágenes como guía, videos, agregar el botoncito pero apuntamos a que el cliente no sepa que está hablando con un bot, se sienta en la libertad y en la comodidad de que se puede expresar de cualquier manera y puede encontrar una solución a la problemática que está teniendo. Muy bueno, muy bueno. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta te quedó en el tintero, Santi? Ay, ya sé, tengo tantas para hacerles, pero la verdad que no nos da el tiempo. A mí lo que me gustaría hacer es, primero, abrir. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Emma y a Ceci antes de que cerremos? Habla ahora, Calle, para siempre. Están esperando las birras, me parece. ¿Cómo, cómo? Están esperando las birras. ¿Están esperando? Las birras. Ah, saben que hay birras después. Tal cual. Por eso, ¿no? No, la verdad que agradecerles a ambos por contarnos su experiencia. La verdad que son dos casos totalmente separados, totalmente distintos. Un bot de dos meses, un bot de tres años. Sí. Pero, a ver, lo que más nos gusta de esto es que nos puedan compartir qué es lo que están viviendo, porque le ayuda a mucha gente que está viendo esto mismo. O sea, la experiencia que creo, no sé si Ceci nos contó, siete sprints. ¿De cuántos sprints fueron? En siete sprints. ¿Cuánto tiempo? ¿Serán siete semanas, más o menos? Sí, porque fueron más o menos una semana cada uno. Una semana cada uno. Sí, sí, tenía que ser algo, digamos, bien ágil. Pero, por eso, miremos el tiempo de implementación en un bot que está productivo, está funcionando en siete semanas. Sí. Y yo te tengo, Ceci, una pregunta. Y nada, lo que contaba, que en un inicio habíamos empezado solamente con algunas intenciones que tenían que ver exclusivamente con, por ejemplo, las licencias. Y al final terminamos desarrollando 70, que es casi la totalidad de todos los requerimientos que tenía el área. Así que... Sí, sí. Entiéndase igual para la comunidad técnica. Ya sabes lo que son las intenciones, pero... Y ahora siempre vamos a ser ágiles al momento de implementar algo. Yo tengo una más para Ceci. Ceci, discúlpame, sé que te estoy metiendo toda la presión del mundo. Pero, a ver, siendo que es un bot interno, o sea, que responde a necesidades de empleados internos, ¿cómo le afectó esto al área de recursos humanos? Porque está supliendo la necesidad de recursos humanos de los empleados. O sea, ¿qué vieron ahí? La verdad que está buena la pregunta, porque siempre que uno quiere implementar un bot, lo primero que surge es le van a sacar trabajo a la gente. Bueno, en este caso no sucede así, porque parte de lo que se buscaba con esta solución era justamente sacar esas tareas que no generan valor en los referentes. Por ende, al contrario, están súper felices de que el bot pueda hoy atender todo ese tipo de consultas que no eran productivas, así que lo ven como un gran valor. Y además, como contaba, hoy tenemos una modalidad de trabajo que es híbrida y generar soluciones que agilicen y simplifiquen procesos siempre va a ser bienvenido no solo por el área, sino también por los colaboradores de la caja. Buenísimo. La verdad, impresionante, porque en el caso de DirecTV, claramente, siendo hacia cliente, tiene su beneficio, 60 millones de mensajes. No, de hecho, tenemos un backlog enorme con un montón de desarrollos por delante, como contaba antes, un montón de desafíos, así que más que felices, superamos expectativas, tiempos de ejecución, así que muy bien. Qué lindo verlos contentos. La verdad, es un placer. No sé si, Anto, otra pregunta. Emma, Ceci, ¿algo más que quieren agregar? No, yo voy a tomar la invitación que nos hizo Emma, que nos juntemos y sigamos intercambiando ideas, soluciones, para que ambos crezcamos, así que no lo dijo acá, pero yo sé que nos la dijo, así que la voy a considerar. Y yo para cerrar, bueno, si les interesa saber más sobre la metodología, un poco más allá de, a ver, cómo lo fuimos llevando con ellos, ¿no? Tenemos como un marco de trabajo que le ponemos el nombre, Jamstar de Customer Care, así que nada, para quienes estén interesados, les voy a dar la bienvenida para que pasen por el stand de Client DG Nearing, que es el que tiene los post-it, es fácil de identificarlo y ahí les vamos a contar mucho más, así que siéntanse 100% bienvenidos. Muchas gracias a ambos, un fuerte aplauso para los chicos. Gracias. Gracias. Gracias.